La electrónica y la computación hicieron que los elementos digitales se volvieran indispensables y con ello se nos brindó la posibilidad de almacenar enormes cantidades de datos en espacios físicos limitados gracias a la conversión de señales eléctricas y magnéticas. Una base de datos es el producto de nuestra necesidad de almacenar información. Se trata de un almacén que nos permite guardar información a gran escala, ordenado de modo sistemático para posteriormente recuperarla, analizarla o transmitirla. Son los encargados de preservar los datos del paso del tiempo y el deterioro. Algunos ejemplos de bases de datos son bibliotecas públicas, historiales médicos o registro de transacciones. Los sistemas de gestión de bases de datos o mejor conocidos como DBMS por sus siglas en inglés actualmente son digitales y automatizados para facilitar el almacenamiento ordenado y la rápida recuperación de toda la información. Son un tipo de software específico cuyo propósito es servir de interfaz entre el usuario y las aplicaciones utilizadas. El funcionamiento de los bancos de datos está basado en un sistema de columnas y filas organizadas en tablas para aumentar la eficacia a la hora de acceder, modificar, actualizar y controlar y organizar fácilmente los datos. Cada fila de la tabla conforma un registro. El lenguaje de consulta estructurada se le conoce como SQL, es el más utilizado en todo el mundo para escribir y consultar la información. Las principales características de los sistemas de bases de datos son, independencia lógica y física de los datos, acceso simultáneo por parte de múltiples usuarios, seguridad de acceso, consultas complejas optimizadas y mayor efectividad a la hora de respaldar y recuperar los archivos de dichos sistemas de almacenamiento. A la hora de crear una base de datos se puede conseguir diferentes modelos y paradigmas, cada uno con sus propias características, ventajas y dificultades. Los diferentes modelos de bases de datos impulsan el diseño y la implementación de algoritmos y mecanismos de gestión optimizados para el caso específico. Las bases de datos se clasifican según su variabilidad y sus contenidos. Según su variabilidad y conforme al proceso de recuperación y preservación de datos encontramos dos tipos, las bases de datos estáticas que solo permiten la lectura para la extracción de información y no se puede modificar la ya existente. Bases de datos dinámicas manejan procesos de añadidura y borrado, actualización y reorganización de la información, además de las operaciones básicas de consulta. También las podemos clasificar según su contenido o naturaleza de información. Las bases de datos se dividen en bibliográficas, de texto completo, directorios y bancos de datos especializados. Bienvenidos al canal de Debeloteca. Suscríbete, dale like y no te olvides de compartir.